En Guatemala se reportan 27.548.29 hectáreas de bosque de pinavete, distribuidos en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Quiché, Jalapa, Chiquimula y Zacapa, así como 376 plantaciones de pinavetes establecidas con una superficie de 214 hectáreas. El hinado se encarga en el tema de la protección, dentro de esta estrategia, básicamente a identificar los árboles que son comercializados de forma legal con los marchamos, que básicamente nuestro personal, a requerimiento de los propietarios, marchamamos directamente nosotros los árboles que van a ser vendidos para garantizar que no se marchaman árboles naturales. La pérdida de estos pinavetes, cuyo nombre científico es Avis guatemalensis, se debe a factores como el cambio de uso de los suelos, el pastoreo de ganado, ovino y caprino en los alrededores o en el interior de los bosques, incendios forestales e incluso ser codiciados en la época navideña. Una de las prácticas más dañinas en esta temporada es el corte de ramillas en el bosque natural para la fabricación de árboles navideños. Ante la demanda comercial, los guatemaltecos desean obtener un pinavete no solo para la época navideña, sino también para adornar sus viviendas durante el año y aromatizarlas con este árbol nacional. Básicamente surge a demanda de la población guatemalteca que algunas personas no querían el árbol únicamente para un año, sino que empezaban a hacer las solicitudes de tener árboles dentro de macetas para poderlos utilizar en diferentes años. Desde el 1997, las instituciones como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques, la División de Protección de la Naturaleza de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público impulsan estrategias para la conservación del pinavete. Una consiste en la producción y comercialización mediante el establecimiento y manejo de plantaciones, cuyo fin es incrementar los viveros e incentivar a la población a la compra de macetas con marchamos establecidos por las entidades correspondientes. Lo que agrada al pinavete es su aroma y el color que este tiene. El cultivo de pinavete ha venido incrementándose en los últimos cinco años, estableciendo un promedio de 18 hectáreas por año, lo que requiere una fuerte inversión, por lo que para obtener un árbol de 1.80 metros de altura bien formado se requiere a dos años en fase de vivero y de cinco a ocho años en el campo definitivo, realizando un programa de fertilización control de enfermedades. El tiempo de duración o de vida que tenga el pinavete va a depender del cuidado que la persona le vaya a dar, puede ser meses, puede ser años, los que estos tengan los cuidados dentro del hogar van antes de tenerlo con riego, sacarlo a que pueda recibir luz solar y poderlo tener también en sombra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.